Ahora No yo'nero, no yo'nero Carroll, no yo'nero, no yo'nero Yo lo que quiero es que vean el corte de Kiara tirando la bola. Señores, miren, esto es grande, haz una uña, haz una uña, vean, miren, una uña, vean. Bueno, ¿por lo menos una? No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí está! ¡Me quedé aún! ¡Ahí está caro! ¡Una lagrimita, una lagrimita! La carol está ganando señores, la carol está ganando. Miren, miren, miren. Que no es mentira, no es mentira, mira. Está ganando. Está ganando señores. Una profesional en esto ya. Ya va, ya, este va en la segunda ya. Que me gane. ¡Ahí está ganando. ¡Ahí está ganando. entender a otras cosas están han 소gadas en el año X, así es algo que semiросcente. Sular, personas inmensas,